¿No quieres mi nombre? Plantagenet es odiosa para mí. Solo trae peligro y rompe el corazón. Eduardo y Margarita Plantagenet, hijo e hija de Jorge. ¡Adi! 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 ¡Ayúdame! Los todos mataron a mi hermano a sangre fría. Lo que la vida me haya dado, ¿eh? Alegra que este estrellero ya le pido a mi abandonación. No puedo hacer esto así. He cuidado mis dichos y mis actos toda mi vida. Y dígame, ¿a dónde me ha llevado eso? Anciana Lady Salisbury, pero te diré una cosa. Corre sangre Plantagenet por sus penas. ¡No! ¡No me mates! ¡No, Dios! ¡Sáltame! ¡Oh, Dios, ayúdame! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! 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 ¡No!